Acompáñame a conocer una goleta turca. También conocidas como gulets, las goletas son embarcaciones tradicionales que han navegado por las aguas del Mediterráneo Oriental durante siglos. Sus orígenes están en las antiguas embarcaciones fenicias y griegas. Son famosas por su elegancia y ofrecen una experiencia única a los amantes del mar. Poseen dos o más mástiles y velas triangulares que les permiten navegar tanto con viento como con motor. Están llenas de detalles que la hacen una nave muy segura. Su casco es tradicionalmente de madera y en su cubierta encontrarás áreas para circular con seguridad o simplemente descansar. Está dotada con un timón, con camarotes de servicios y sanitarios y sus escaleras suelen ser muy empinadas para aprovechar el espacio. Existe una gran variedad de tamaños y son muy populares en las costas de Turquía, Grecia, las Islas Griegas y Croacia. ¿Te gustaría subirte a una? Si quieres conocer el mundo, sígueme. Hagámoslo juntos de una manera diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!